¿Qué está pasando en el mundo? La terapia de la mañana presenta las noticias del momento. En el centro de noticias de Ray Cruz son nuestras informaciones. La policía antiterrorista de Estambul detuvo a 35 personas por su presunta vinculación con el grupo extremista Estado Islámico, dijo la agencia de noticias estatal turca. Los sospechosos fueron arrestados tras registros simultáneos en 41 viviendas en dos vecindarios de la clase baja de Estambul, informó Anadolu. No hubo información disponible de inmediato sobre los detenidos o sus nacionalistas. El año pasado, Turquía sufrió varios ataques sangrientos vinculados con el grupo Estado Islámico o milicianos kurdos que llevaron a Ankara a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo policial en 29 provincias del país al principio de mes. Cuatro ex empleados de una prestigiosa escuela con internados cerca de Boston tuvieron una conducta sexual inadecuada con varios alumnos hace décadas, según indicó la dirección del centro. La Milton Academy envió una carta a la comunidad de la escuela indicando que una investigación independiente había determinado que el ex director del programa de teatro Ray Buono y otros tres trabajadores varones no identificados habían abusado sexualmente de varios alumnos. Buono trabaja en Milton desde el 1973 al 87. Fue despedido tras admitir que había abusado de un estudiante. La investigación concluyó que Buono había abusado al menos de una docena de estudiantes varones, todos menores de edad, y que el ex director Jerome Pien había tenido algún conocimiento de las infracciones en el 1982. El presidente Donald Trump denunció el fanatismo y la intolerancia y el odio en todas las formas muy feas que tienen durante su primera visita el martes al Museo Smithsonian de la Historia Negra. En declaraciones después de su recorrido, el mandatario dijo que el museo es verdaderamente grandioso y que regresaría para ver más de los 3.000 objetos que ilustran la historia de los afroestadounidenses. Estoy profundamente orgulloso de que ahora tengamos un museo que honra a los millones de hombres y mujeres afroestadounidenses que construyeron nuestro patrimonio nacional, en especial lo que se refiere a la fe, la cultura y el inquebrantable espíritu estadounidense, afirmó el presidente flanqueado por funcionarios del museo y políticos negros. Los legisladores de Carolina del Norte están sopesando de nuevo si castigarán a los gobiernos locales en caso de que no cumplan con las leyes federales de inmigración o si tienen políticas que desalienten a la policía de recolectar datos sobre el estatus migratorio de sospechosos y otras personas. Varios republicanos de la Cámara de Representantes han interpuesto un proyecto de ley que les coordenaría a las autoridades estatales retener una gran cantidad de dinero de los contribuyentes para que no llegue a estos gobiernos. El gobierno de Donald Trump elabora nuevas disposiciones para el uso de los baños escolares de parte de estudiantes transexuales, dijo el martes La Casa Blanca. Estas son nuestras noticias. Carlos Chardón con nosotros en el análisis de esta mañana. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Carlos, el anuncio que hizo el gobierno de Donald Trump sobre las nuevas disposiciones para el uso de los baños escolares por parte de estudiantes transexuales alarmó a grupos LGBT en el país, los cuales exhortaron al nuevo mandatario a que salvaguarde las normativas del gobierno de Obama de que se permita a los estudiantes utilizar los baños según su identidad de género y no según el género asignado en su nacimiento. La portavoz de la Casa Blanca, señor Spitzer, no abundó en detalles sobre las nuevas disposiciones que elabora el Departamento de Justicia, pero señaló que Trump sostiene desde hace tiempo que los estados son los que deben decidir sobre este tipo de asuntos, no el gobierno federal. Creo que todo lo que se debe hacer es examinar el punto de vista del presidente de hace tiempo porque no es un asunto en el que el gobierno federal debe intervenir, sino uno de derecho que compete a los estados, declaró Spitzer. Bueno, Carlos está zapateándose, como diríamos nosotros, zapateándose el presidente Donald Trump. No, no, señor. Bueno, una de las tradiciones del Partido Republicano es que aquellos asuntos que se deben dirimir a nivel estatal se dirimen a nivel estatal. Yo estoy completamente de acuerdo con la normativa. Sí, la normativa lo que dice es que este es un asunto que se debe dirimir exclusivamente a nivel estatal y que las normas sociales de cada estado, o sea, las sociales y legales de cada estado sean las que dominen y determinen este asunto. Yo creo que ya nosotros debemos ponerle voto, hay que parar al gobierno federal de estarse metiendo en nuestras vidas. Carlos, fíjate, explícame algo. En primer lugar, le queremos, queremos darle la bienvenida también, que la próxima semana ya comenzamos a través de Radio Luz 900 en Tennessee. En Tennessee, así que le damos las gracias y qué bueno que todos estos análisis los vamos a poder hacer para diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Más bien, en Tennessee hay una audiencia mexicana y una audiencia centroamericana bien grande y este tipo de análisis que tú haces también es un análisis educativo. Explícame algo. Cuando se formaron las 13 colonias, cuando después se fueron formando todos los estados hasta el día de hoy de 50 estados y varios territorios, ¿se hizo esto como un gobierno central o qué compone en esos 50 gobiernos, qué compone un gobierno central? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se supone que debe dirigirse los Estados Unidos de América? Mira, el concepto de la federación americana inicialmente no fue una federación, fue una confederación donde los estados tenían prácticamente todo el poder. Ok. Y el gobierno central por 10 años lo que tenía era simplemente un congreso que no podía poner impuestos, un congreso que no podía ir a la guerra, un congreso que no podía ni pagar la deuda de la guerra porque la deuda era de cada uno de los estados. Eso no trabajó. Así que entonces se hace la constitución actual, que es la que rige. La constitución que fue como 10 años después para... Y bajo esa constitución el primer presidente es George Washington. No me acuerdo quién fue el primer presidente de verdad de Estados Unidos, que fue el presidente de la confederación, nadie ya habla de eso. Para mí, para mí yo creo que el primer presidente de verdad fue Abraham Lincoln, que fue el que el que le dijo a los estados del sur, no, 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 esto es así. Y hay que seguir, nosotros somos un solo país dentro de... Aún con todos los estados que había en ese momento. Pienso yo, no sé. Bueno, el caso es que de acuerdo a la constitución, no de acuerdo a Ray Cruz, el primer presidente fue George Washington. Ah, de acuerdo a la constitución, sí, ese fue el primero. Pero fíjate lo que tú dices, cada estado tiraba para su lado. Después entonces alguien amarró, amarró las cabras y dijo, no, 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 aquí va a ser esto. Ah, pero mira cómo se amarra. Los poderes del gobierno central no son del gobierno central. Son poderes que los delegados, que los estados delegaron en el gobierno central. Esto quiere decir que todo aquello que no se delegó expresamente al gobierno central se quedó en los estados. Entre los asuntos que no se delegó al gobierno central fue el de la salud. Sí se delegó el de ir a la guerra, el de declarar la guerra, el de levantar, el de imponer a arancé, esto quiere decir, a la entrada o salida de productos de Estados Unidos. En el siglo XXX, no existía. No fue hasta el siglo XX, pero que fue en 1930, que se enmendó la constitución para poner el income tax. El gobierno federal apenas, pero que apenas tenía dinero para ciertas cosas. esto quiere decir por ejemplo en el caso de la educación que todo aquello que tenga que ver con la educación es de los estados así es bueno ahora bien, ¿cómo es que el gobierno federal se puede meter hoy en día en los estados en educación porque a través del poder de los impuestos el gobierno central puede entonces hacer programas de educación en los estados los estados no tienen que aceptarlos pero tan pronto tú aceptas lo que se conoce en Puerto Rico y entre muchos de los hispanos como título uno la ley de educación elemental secundaria que es lo mismo o no child is behind que es la sucesoria, que es la misma una vez el estado acepta eso el estado se obliga entonces a las normas que le dé la gana al gobierno central excepto en el currículo pero le pueden imponer criterios para el currículo para recibir esos fondos federales eso es así sí o sea que de todas maneras de todas ante eso cuando uno acepta fondos federales uno le vende el alma al gobierno federal sí de acuerdo bueno Carlos déjame a esta hora saludar a Pedro Oyola en Bayamón Puerto Rico que nos está viendo a través de YouTube saludamos a Luis Miborges en el condado de Miami-Dade allá en Hayalía también saludamos a Iris Díaz que creo que está en nuestra área del área de la Florida central tengo otra noticia por aquí que quisiera analizar el expresidente mexicano Felipe Calderón y la ex ministra chilena Mariana Alwin aseguraron que las autoridades cubanas le negaron una visa para asistir a un acto en el cual un grupo disidente pensaba entregarle un premio al secretario de la OEA Luis Amalgro a través de un mensaje en sus cuentas de Twitter Calderón y Alwin protestaron este martes por la decisión de la isla mientras el gobierno cubano se mantiene en silencio lamentablemente no podré estar con ustedes en el homenaje a tu admirado padre inmigración de Cuba solicitó que no me documenten señaló Calderón en un tweet dirigido a Rosa María Payá la hija del dirigente Oswaldo Payá oye Carlos fíjate que cosa hemos sido y me refiero hemos sido el gobierno americano hemos sido condescendiente con Cuba hemos permitido que nuestras empresas vayan allí y hagan negocio y Cuba sigue siendo el mismo gobierno dictatorial y que persigue a los disidentes porque va a cambiar si no nosotros lo hemos exigido o sea nosotros le dimos le dimos sin pedir nada a cambio claro con la esperanza con la esperanza de que algún día cambie en otras palabras doy 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 y nada y no dan nada y mientras tanto escucha esto hay dos cosas en Venezuela las autoridades venezolanas abrieron una investigación de 30 toneladas de billetes de 50 y 100 bolívares incautados en Paraguay el director general contra la delincuencia organizada del ministerio público de Venezuela Roberto Acosta sostuvo un encuentro con el fiscal general de Paraguay aparentemente las autoridades paraguayas anunciaron a inicio de la semana pasada el decomiso de 30 toneladas de billetes que fueron localizados en una vivienda de la localidad fronteriza de Brasil los billetes incautados fueron enviados al banco al banco central están decomisando todos estos billetes Venezuela está quejándose y mientras Venezuela está quejándose por otra parte por eso hay otra situación que ocurrió y es que las autoridades militares venezolanas inmovilizaron en el estado occidental de Zulia un avión bimotor que incursionó en el espacio aéreo sin autorización la aeronave cuyas siglas no fueron identificadas por las autoridades entró al sistema espacial venezolano el sistema lo detectó hizo que aterrizara y cuando aterrizaron lo quemaron y dijeron que todo aquel que arremeta contra la soberanía de Venezuela recibirá una respuesta firme y contundente y caliente y caliente también y bastante caliente mira esto es una expresión de soberanía y entonces la gente se queja de que Trump quiere hacer una abeja en Venezuela pues queman las cosas sí tumban las naves sin importarle o sea oye no han dicho tampoco que le pasó al piloto no estaba dentro del avión estaba dentro del avión sí también pero según lo que dice ahora la nota que lo acabo de leer más derribaron el avión eso no dice la nota eso es lo que Trump dice él no está diciendo que va a tumbar los aviones ni que va a ametrallar a los mexicanos y los centroamericanos que quieran entrar por la frontera solamente dice bueno es una frontera si está bien que Venezuela que contenga ese concepto de soberanía pues porque Trump no lo puede tener así es mira esta es la realidad con la cual tenemos que encarar ahora vamos a ver con la nueva a directrices migratorias de Trump que está preparando vamos a ver qué es lo que significa entonces esto para la inmigración que hay en Estados Unidos eso es bueno y fíjate Carlos hablando de eso de la inmigración que en Estados Unidos hay una nota de prensa asociada que no entiendo bien no entiendo bien Carlos y te la voy a leer a ver si si tú la entiendes igual que yo porque como que se contradice dice que el gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados ok a qué se refiere con que está ampliando bueno inicialmente la política de Obama era la de deportar a los criminales que podían identificar no irnos a buscar no identificar a los criminales claro aunque él deportó 2.5 millones de personas que no todos fueron criminales correcto pero vamos a ver lo que yo quiero decir de esto mira hasta ahora cuando entra una persona ilegalmente a Estados Unidos lo lleva a un centro de detención y entonces le hacen todas las preguntas que le quieren hacer y te dicen entonces ahora te vas para tu casa tienes casa aquí donde hay si vete por ahí que después te vamos a buscar para deportarte esta persona desaparece por completo la política parece que va a cambiar la política que parece que va aparentemente va a ser el día que tú entras te capturaron te hacen las preguntas que te quieran hacer y en vez y en vez de decirte tú vete por ahí que te voy a buscar después lo que le dicen es espérate en lo que te monto un avión y te devuelvo a tu país ok ese es un cambio dramático pues fíjate lo que lo que dice la la noticia dice la noticia que está ampliando para incluir a convictos de infracciones de tránsito eso es lo que dice la nota dice está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados para incluir a convictos de infracciones de tránsito incluso sospechosos de delitos de acuerdo con documentos del departamento de estado divulgados el martes los documentos representan una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias los memorandos del departamento de seguridad nacional firmados por el secretario john kelly indican que el grupo prioritario a ser deportado incluyen a todos los inmigrantes sin autorización en eeuu que hayan sido acusados o hallados culpables de cualquier delito incluso gente que no pasó de ser sospechosa esto podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores como robos de prendas a infracciones de delitos menores carlos también también hablas de que personas que sean arrestadas en la frontera pueden ser deportadas inmediatamente para méxico pero carlos no había dicho donald trump que iban a deportar solamente a los de delitos a los de los crímenes violentos y porque ahora están estos memorándum que tuvieron acceso están incluyendo dicen que van a incluir a personas con delitos de tránsito yo creo que entonces esto esto verdaderamente una ampliación impresionante esto quiere decir que si te comiste una luz roja te pueden deportar exacto o sea que yo carlos me he comido una luz roja yo me he comido una luz roja por accidente porque estaba la flecha verde y cuando yo me voy a lanzar en ese momento cambió amarilla y roja y ya yo estaba prácticamente en el medio esperando que me dieran paso y pues para no quedarte en el medio tienes que pasar o sea por cosas como esa recuerdo que que el pastor Gabriel Salguero en una entrevista que le hicimos aquí en este programa había hablado eso había dicho pero cuáles son los delitos me acuerdo yo que yo incluso le dije bueno pero es que han sido claros han dicho que los crímenes violentos y ahora el tiempo le está dando la razón a los que decían que Donald Trump podría incluir delitos tan sencillos como comerse una luz como pasarse una luz roja Carlos esto no es lo que él dijo aparentemente lo están ampliando vamos a ver si eso vuela porque primero tiene que recibir espérate autoritario del Congreso dinero para cinco mil empleados adicionales quince mil empleados adicionales para el gobierno federal para poder poner en vigor esas normas quince son quince mil empleados adicionales eso es varios miles de millones de dólares adicionales eso es necesario porque tú puestas una normativa y si no tienes la manera de ponerle vigor entonces no es normativa es una cosa es que tiene un papel desechable así que vamos a ver porque para que él pueda poner en vigor esta norma necesita quince mil empleados por lo menos quince mil empleados más según el secretario de General Security por lo menos pero me sorprende que si esto es así hay que esperar pero me sorprende como Donald Trump cambia de una posición a otra así por chistear aparentemente ese es uno ese es el carácter que tiene ayer estábamos hablando de los tres millones que se está gastando cada fin de semana para trasladarlo a él a a a Wolfsburg y a su esposa y su hijo desde Nueva York a Wolfsburg que era lo que le criticaba Obama él le criticaba eso Obama le criticaba que se iba a Hawaii de vacaciones y que ese vuelo costaba cuatro millones y todo ese movimiento cuatro millones de dólares y él está ahora haciéndolo peor Obama gastaba cuatro cada dos meses y él está gastando doce cada mes y hoy estamos hablando de que nos mintió cuando dijo que iba a deportar solamente a los de crímenes violentos y resulta que ahora están por incluir a personas que violen la ley de tránsito pues vamos a ver entonces porque el dinero de algún lado tiene que salir vamos a ver vamos a ver entonces mira 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 si él deja hacer esos viajes distintos cuántos empleados más le pueden dar a la migra lo que pasa es Carlos es lo siguiente quieres que te cuente algo acá entre tú y yo una una conjetura esto no es una esto no es una realidad esto es una conjetura es más fuera del aire un momentito Héctor Samuel que nadie se entere ahí estamos vamos al fuera del aire ficticio que nadie se entere Carlos mira Maralago que es la casa de campo la casa el centro vacacional de de Donald Trump en allá en West Palm Beach tenía una una cuota por persona que quisiera entrar ahí y jugar y jugar golf y todo esto de 100 mil dólares al al año 100 mil eso es lo que pagaba cuando Donald Trump ganó ese precio subió a 250 mil dólares y lo siguieron pagando 250 mil al año que es lo que hace que los 250 mil valgan la pena si no es que el presidente va allí todos los fines de semana y nada que esta gente quiere donarle dinero al presidente Trump son generosos y quieren donar dinero son generosos o o el poder decir yo soy socio del club de Donald Trump yo estoy allí yo juego gol es verdad que a lo mejor no lo veo siempre pero lo veo ahí de lejito está allí me tiro un selfie como yo como mi selfie con Bill Clinton que Bill Clinton estaba como a 15 pies de distancia mío pero yo logré que saliera en la foto ahí es pues mira si tengo una foto una foto con Bill Clinton mira hay personas que tienen el dinero pagan lo que sea pues no le importa el dinero es más yo te puedo asegurar que hay personas que están pagando los 250 mil y no juegan con exacto es más a lo mejor ni van allí pero simplemente dicen están en la lista y si uno está en la lista eso te abre las puertas a otras cosas bueno no sé que te abran mucho las puertas porque tú sabes que también hay otras organizaciones que están dándole bola negra a todas las cosas que diga Trump bueno pero pero estar el marco dejó de vender las cosas de mi banca oye pero ah ni más marco no estoy seguro sí pero 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 la tienda también le ha caído el boicot de las conservadoras le ha caído pero pero fíjate estar en la lista de los de los de la fundación Clinton ayudaba a la gente a poder conseguir cosas del departamento de estado definitivamente y aparentemente se consiguieron cosas impresionantes o sea que estar en la lista tiene sus beneficios definitivamente oye no hay ninguna duda pero todavía no sabemos los beneficios de esto de poderse sentarse en una silla donde se ha sentado Donald Trump anteriormente por eso lo que tú haces es que eres socio hermanadaro bueno pero una silla que el presidente haya usado Carlos cuando tú vengas a Miami otra vez no yo vamos a te doy mi palabra nos vamos a montar en el auto vamos a ir allá West Palm Beach nos vamos a tirar una foto allí al frente la ponemos en las redes sociales para que tú veas como nuestra vida cambia mira yo prefiero que yo voy dentro de mes y medio para Miami pero te aseguro que prefiero pasar ese día que nos tomaría llegar hasta allá pasarlo con los días ah bueno eso es bien bueno vamos a ver muchas gracias Carlos por tu análisis en el día de hoy gracias por por estar con nosotros nosotros vamos inmediatamente con Manolo Rodríguez y los deportes